La liturgia Queridos hermanos y hermanas, hoy nos regala la liturgia en esta preparación navideña, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a los somos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía dos hijos, fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, enseguida voy señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo hijo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio me hace acordar un poco a aquellas novelas que a veces vemos o películas, ¿no? En las cuales todo el mundo duda de todo el mundo. Porque el que llega, el que aparece, siempre hay dudas de dónde viene, quién es él, qué busca, si será lo que dice, si será la persona que dice ser. O sea, hay una cantidad de dudas. Con nosotros los cristianos ocurre lo mismo en cuanto a la referencia del mundo. ¿Cuál es la queja por lo regular de toda la gente? Es que nosotros no somos coherentes en nuestra vida cristiana. Decimos una cosa, pero hacemos lo contrario. Predicamos a veces muy bien, muy bonito, pero luego no hacemos nada de aquello que dice el evangelio. Es decir, nos falta un sí rotundo al Señor, a su palabra, a la verdad. No somos coherentes. Por eso, en este Adviento, el Señor toca nuestro corazón para que seamos coherentes. Es decir, para que seamos aquellas personas que no solo decimos, sino que hacemos. Y que aunque a veces dudemos, resbalemos un poco, nos demoremos un poco, sin embargo, lo hacemos. Lo que dice el evangelio, como aquel muchacho que dijo, no quiero ir, pero al final fue. Si hoy estás diciendo, no quiero hacer Navidad, no quiero organizar nada, no quiero ni hacer pesebre, no quiero ni hacer novena. Ojalá que el Señor hoy toque tu corazón y hoy le digas, pues Señor que sí, pues Señor que sí voy a hacer Navidad, pues sí Señor que me voy a preparar, pues sí que quiero creer en ti, y por eso haré con gran juicio la novena. El Señor les bendiga y les guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.